Muchos de los animales más pequeños del mundo se encuentran en lo que solían ser zonas aisladas, como la isla de Madagascar en la costa sureste de África, pero ahora están amenazados debido a la actividad humana. Conocerlos es el primer paso para apreciar su belleza y funcionalidad dentro del ecosistema del que forman parte, y luchar por protegerlos. Acá te presentamos el top 10 de los animales más pequeños de la naturaleza, que se encuentran en distintas partes del mundo y que deslumbran a cada observador con su encanto en miniatura. Número 10. Ratón Lemur. El ratón lemur de Madagascar es oficialmente el primate más pequeño del mundo con 2,25 a 4,75 pulgadas. Rara vez se deja ver en los árboles en que viven, ya que son nocturnos. Se han descubierto 8 especies de lemur ratón, pero están en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat forestal. Número 9. Rana Monteveria Leut. Esta pequeña criatura, la rana Monteveria Leut fue hallada en una montaña en Cuba. Las que se han encontrado miden apenas 8,5 milímetros, y están en la lucha por el título de la rana más pequeña del mundo. El récord actual, lo tiene la rana de oro de Brasil, que mide alrededor de 9 milímetros. Número 8. Caballito de mar Hipocampus de Nise. El caballito de mar Hipocampus de Nise no es más grande que una uña humana. Mide alrededor de 16 milímetros desde el hocico hasta la punta de la cola. Este minúsculo caballito de mar vive en el oeste del océano pacífico a profundidades de entre 13 y 90 metros. Número 7. Colibrí Abeja. El diminuto colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo, o al menos lo es el macho, ya que las hembras son ligeramente más grandes. Nativo de Cuba, este pájaro pesa tan solo 1,8 gramos y alcanza una longitud de aproximadamente 2 pulgadas. La retina humana no puede detectar los 80 rápidos batidos por segundo, movimiento de las alas de esta pequeña criatura, y es muy fácil confundirla con un insecto. Sus huevos son más pequeños que granos de café. Número 6. Leptotyplops carlae. La serpiente más pequeña del mundo fue descubierta en la isla caribeña de Barbados, en agosto de 2008. Su nombre científico es Leptotyplops carlae y es tan delgada como una espagueti. Se alimenta principalmente de las larvas de hormigas y otros insectos. Número 5. Carpa paedoquipris. La carpa paedoquipris es el más pequeño de los peces conocidos en el mundo. Fue encontrado en los pantanos de Sumatra en 2006 y su nombre científico es paedoquipris progenética. Los adultos crecen aproximadamente 7,9 milímetros, y tienen un inusual cráneo rudimentario que deja expuesto el cerebro. Se alimenta principalmente de planton y, según los científicos, está en peligro de extinción a causa de la destrucción de los pantanos de Indonesia por las plantaciones de aceite de palma. Número 4. Craseonic teris donlonguiai. Este pequeño murciélago, también es llamado murciélago abejorro o nariz de cerdo. Habita en Tailandia y el sureste de Birmania, vive en cuevas de cal, pesa 2 gramos y mide 2,9 centímetros, aunque tiene una envergadura alar de 15 milímetros. Número 3. Tarsier filipino. De ojos saltones, el Tarsier filipino ha sido llamado, el mono más pequeño del mundo, pero en realidad no lo es. Los científicos lo han clasificado como primate por falta de otra categoría donde ponerlo, pero no es exactamente un mono. Este animal se pasa todo el día duermiendo en las cavidades y huecos de los troncos y sale por la noche para cazar insectos. Mide un promedio de 3 a 6 pulgadas de longitud sin contar su cola, y sus ojos son más grandes que su estómago. Número 2. Camaleón brooquesia. El camaleón brooquesia mínima de Maragascar es uno de los más pequeños reptiles en el mundo. Mide menos de una pulgada de largo. Además, por su tonalidad es apenas perceptible entre la corteza y las hojas de los árboles. Número 1. Titipigmeo. El titipigmeo vive en el Amazonas, en los bosques tropicales de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Es considerado el mono más pequeño del mundo. Mide 35 centímetros y no pesa más de 100 gramos en la edad adulta. Mide 35 centímetros y no pesa más de 100 gramos en el mundo.